Vamos a sanear las cuentas públicas, le vamos a devolver a esta región esperanza en su propio futuro, porque si no, no lo tiene. Si no, no lo tiene. Y lo vamos a hacer sin tocar las políticas sociales, añadiendo presupuesto a la sanidad para que vuelva a poder ser la sanidad que era antes de que la destrozaran. Porque claro, si a ti te faltan 200 millones en sanidad y no aumentas el presupuesto, pues te estás engañando. Te estás haciendo trampas en el solitario. El año que viene, en vez de en agosto, se acabará el presupuesto en el mes de mayo. Y algún día contaré, y no lo hago ahora por respeto, algún día lo contaré, cómo funcionaba esta gente, cómo trataban a la gente y cómo cumplían sus compromisos. Porque es muy fácil ir a Monterrubio cuando hay un accidente de niños, pero es una vergüenza que a fecha de hoy no hayan pagado la factura que se comprometieron aquel día. Los que están dando lecciones todos los días, bien harían en pedir perdón por mentir tanto y a tanta gente. Porque aquel día todo era ofrecimiento, que pongan aire acondicionado que lo paga la Junta, que pongan tal que lo paga la Junta. Hace año y medio. Y ahí están las facturas todavía circulando. Porque su vida era pura mentira. Porque eso no... Porque daba igual, porque que un pequeño proveedor no cobre, a ellos les daba igual. Ahora, eso sí, llegar a los sitios con el anoraje ese que llevaba del 112 como si fuera el jefe del comando queda muy bonito. Pero esa política se terminó, porque es política de mentira.